Rito, dos, un, dos, tres, cuatro Banda, un, dos, tres, cuatro Solo Dios Verso, un, dos, tres, cuatro Coro Verso, cambio de ritmo Un, dos, tres, cuatro Coro, dos, tres, cuatro Coro Una mirada de swing Breakdown Un, dos, tres, cuatro Intro Un, dos, tres, cuatro Intro Entra batería con tops Un, dos, tres, cuatro Verso Un, dos, tres, cuatro Coro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Que te volarás De una mirada Instrumental Un, dos, tres, cuatro Coro Un, dos, tres, cuatro Crescendo Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Instrumental Un, dos, tres, cuatro Salida Hits Un, dos, tres, cuatro Dividiendo mi contenido Breakdown Un, dos, tres, cuatro Una